Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esa sonrisa que en esta vida nunca me ve faltar En los 50 años de haber sacado su primer disco en la cual tenía 18 años y yo digo, ¿qué sería? A los 18 años me encantaría haberme hecho Mosquito No había nacido, porque yo nací 10 años después ¿Qué pensaría? ¿Qué sensaciones tendría? ¿Qué habrá pensado en ese momento? ¿Llegaré a ser famoso? ¿Llegaré a ser un grande? Y la verdad que llegó y es una emoción muy especial la de hoy Sembrarás y cosecharás y bueno, es lo que él ha cosechado Todo este amor, todo este amor incondicional de sus nenas Que lo siguen, que a todos lados, que demuestran ese cariño Realmente no hay muchas palabras para deducir esto Esto es algo, es una magia muy especial Que existía cuando él no estaba y sigue existiendo Cada vez que se hace algo para homenajearlo Hoy se cumple 50 años de que salió a la venta su primer disco Un disco simple, se había grabado dos meses antes Y salió a la venta el 13 de noviembre del 63 Con los temas A esto le llamas amor Que era un éxito de Polanca Y Eres el demonio disfrazado Que era un éxito de Elvis Presley Y Sandro, que estaba con su grupo Los de Fuego En realidad en la CBS lo contrató solo a él Querían solo a él Entonces, bueno, grabó su primer disco Con Milo y su conjunto Que era la orquesta de José Carly Que no ponía el nombre por las dudas Habrá sido, si es muy malo habrá dicho No diga quién soy Y después, de a poco Consiguió que entrara el grupo también a la compañía Y bueno, grabaron varios simples Y un par de long plays Hasta que el grupo se disolvió Y Sandro pasó a ser solista Este teatro tiene la particularidad Que fue donde él bateó su récord Y el récord de todo el mundo en realidad Porque acá en este Teatro Gran Rex Es uno de los más grandes de Argentina O el más grande después del Colón Tenía un récord que eran 13 funciones Que había hecho Soda Estéreo Y Sandro hizo 18 en el 93 27 en el 96 Y 40 entre el 98 y el 99 Siempre lleno, siempre lleno Todo, vivíamos acá adentro Vivíamos acá Esta es nuestra casa Esto es nuestra casa Cada rincón de este teatro es más mío que del dueño Esto es parte de mi vida Acá hasta llegamos a dormir y a hacer noche O sea, es muy duro Entrar a un lugar así después de tanto tiempo Y de haberlo llenado como lo llenaba el Astro Y haberlo vivido con tanta gente En los 50 años de la música del Astro Los recuerdos más importantes que podés tener Para con él Es su personalidad Su don de gente Su sonrisa Sus chistes Su camaradería Y su compañerismo Porque más allá de ser el tipo más importante De Latinoamérica Toda Era un tipo como nosotros Jamás hablaba de plata con números Decía la guita Y ahí la cortaba Era un tipo totalmente humilde Si vos hablabas en una mesa Y ibas a empezar a hablar Te dejaba hablar a vos Para que él entrara en tu conversación Eso es lo que más te queda Él Como persona Más allá de artista, ¿no? A pesar de que soy un fanático